Buenos días, los saludo con gusto. Estamos muy contentos de estar aquí en esta actividad que nos invitaron por Movimiento Naranja. Es un mercadito de mujeres emprendedoras. La verdad que este tipo de actividades a mí me llena mucho por el hecho de que yo también fui como un emprendedor de hace varios años, donde sé las necesidades que de repente surgen al empezar este tipo de proyectos, donde se genera mucho sacrificio, donde se generan muchas responsabilidades, donde no sabes si va a tener éxito el emprendimiento, pero se le tienen que echar muchas ganas, mucha fe y mucho entusiasmo. Entonces, hoy que veo este tipo de emprendimiento, quiero felicitar a las mujeres por animarse y felicitarlas porque pueden inspirar a otras mujeres a que emprendan también algún negocio que tengan en mente. ¿Quiénes participan en este evento y cómo beneficia a Zitacuaro? Participan proveedores de aquí de Zitacuaro. Aquí hay una cocina económica de mujeres, de tradiciones, donde también las invitamos para que disgusten de esta comida. Ayer tuvimos un evento en la Ciudad de México, donde también llevamos emprendedores de aquí de la región, Mazagua, Purépecha, y creo que nos fue muy bien en la venta porque creo que aquí en Zitacuaro hay muchas cosas que en el exterior no lo conocen, y creo que más adelante vamos a seguir motivándolas para que sigan vendiendo y no se desaneme. ¿Continuarán este tipo de eventos? Claro que sí, mira, hoy yo fui invitado, la verdad desconocía de este proyecto, pero estas cosas a mí me llenan, y yo voy a seguir apoyando este tipo de actividades, conmigo pueden tener un aliado. ¿Su mensaje a los Zitacuarense? Su mensaje que invitarlos a que vengan a consumir, que se vengan a dar una vuelta, ahorita vamos a almorzar, yo ya he comido con ellas, está riquísimo, que vengan a ver un regalo para la novia, para los papás, creo que hay muchas cosas muy buenas. ¿Algo más que quiera agregar? Nada, estamos aquí al pendiente, síganme en mis redes sociales Luis Joven, cualquier cosa en la que quieran platicar conmigo, ahí nos atendemos.